muchachitas fue una de las telenovelas más exitosas de 1991 hoy vamos a saber que fue de sus cuatro protagonistas que fue de las muchachitas cecilia tijerina nació el 26 de julio de 1971 en torreón coahuila en méxico es una actriz mexicana que interpretó en esta telenovela a mónica sánchez y bueno después de ser muy chiquita decidió emprender una carrera como actriz de cine sobre todo porque tenía una relación con el cineasta alfonso araú que le llevaba 40 años finalmente esa relación terminó y años después muchos años después regresó a las telenovelas pero sólo hizo una historia la verdad oculta tiare escanda tiare escanda nació el 6 de enero de 1974 y bueno antes de muchachitas hizo tres telenovelas alcanzar una estrella en carne propia y cadenas de amargura pero definitivamente la telenovela que la lanzó a la fama fue la producción de emilio la rosa donde hacía el personaje de elena olivares ella continuó con muchas telenovelas hizo un protagónico en 1996 que fue un rotundo fracaso y también ha hecho muchas películas la más reciente 2017 todos queremos a alguien tere escanda es una madre soltera tiene a su hija oriana tiene 15 años esta chica y bueno ella continúa en el espectáculo kate del castillo kate el castillo nació el 23 de octubre de 1972 muchachitas fue su primera telenovela su personaje fue leticia bustamante y a partir de ahí tendría grandes protagónicos como mágica juventud alguna vez tendremos alas la mentira que tendría un éxito arrollador ramona el derecho de nacer y bajo la misma piel luego se iría a eeuu para emprender una carrera en hollywood pero sería nuevamente en las telenovelas donde lograría un éxito tremendo con la narcotelenovela la reina del sur en el 2011 luego dueños del paraíso y la historia de ingobernable en 2017 ante graba en colombia la segunda parte de ingobernable y se prepara para grabar también la segunda parte de la reina del sur en su vida personal no tiene hijos se ha casado en dos ocasiones con luis garcía el futbolista terminando en el escándalo y violencia intrafamiliar aaron díaz con quien se divorció en el 2011 y a quien le llevaba varios años y posteriormente en el 2016 una controversial relación con el actor champen quien sería su compañero en una aventura que le costaría muchísimo aquí en el castillo con guzmán loera el chapo la historia la conocemos emma laura emma laura gutiérrez nació el 27 de julio de 1971 antes de muchachitas estuvo en la telenovela cuando llega el amor además de ángeles blancos en muchachitas haría el personaje de isabel flores luego se retiró cinco años y regresó con una villana en la telenovela marisol lo que se sabe de ella es que es una de las grandes amigas en la vida personal de kate del castillo se fue a vivir a eeuu está casada y tiene dos hijas ahí está como lucen las cuatro protagonistas de muchachitas tú las recuerdas tú las recuerdas bueno deja tu comentario suscríbete a este canal sígueme estoy en todas las redes sociales como alejandro zúñiga o alejandro z radio en instagram facebook y twitter nos vemos mañana y